Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pari Weleando con Voz, el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde charlamos, conversamos, pero sobre todo aprendemos. Y también lo más importante es el mensaje que les dejamos y compartir con ustedes, saber qué es lo que necesitan, saber de sus experiencias, tenerlos aquí muy cerquita por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín. En estos días tan lindos que están haciendo en la tarde, aquí los esperamos para que se den una caminadita, para que disfruten de los árboles, para que tomen su algo. Y también para que aprovechen el Tour Telemedellín, donde pueden ver cómo se hace la magia de la televisión. Pari Weleando con Voz, Andrés Felipe. Pari Weleando con Voz, Natalia, Pari Weleando con Voz. No nos cansamos de saludarlos, de decirles que los queremos mucho, que nos hacen mucha falta, porque si todos los días 4 de la tarde para hablar de todos esos temas de salud, donde incluimos salud mental, de temas jurídicos, de temas de ciudad, de trámites, de todas esas cosas que requieren un especialista, para que ustedes llamen, pregunten y les resolvamos las inquietudes en la línea telefónica que ya anunció Natalia. Pero yo la pasteleo de una vez, 268-6033. Eso no sobra repetirla porque este es un programa de servicio a la ciudadanía. Natalia, y precisamente qué rico que mencionemos estas condiciones en las que estamos hoy, un día soleado, un día bonito, un día en el que queremos transmitir esas sensaciones y emociones positivas. Porque es absolutamente necesario que nos enfoquemos en el tema de hoy, transmitiendo cosas que le generen motivación a otras personas o buscar nosotros mismos esa motivación. Le mencioné que nosotros tocamos temas de salud mental y somos también muy responsables diciéndoles, bueno, aquí vienen especialistas, pero no nos podemos quedar solamente con esa consulta telefónica. Ustedes, por favor, sean muy conscientes, tomen nota y se van a preguntarle a su médico de cabecera, como lo remite donde su especialista, y dicen, pues bueno, lo vimos en televisión, pero quiero saber su concepto. Sean muy, muy, muy juiciosos. El tema de hoy es de salud mental, precisamente, y son las autolesiones sin intención de muerte. Eso quiere decir, cuando hablamos de autolesiones, no suicidas. Esas personas que se lesionan para calmar de pronto algunos momentos de ir ansiadas. Bueno, ya no lo van a definir, que de pronto pueden sentirse cómodos de momento, pero eso trae otras consecuencias posteriores. Entonces, si somos ese tipo de personas que estamos pasando por esa situación, o si somos familiares, amigos, vecinos, allegados, y no sabemos cómo actuar, pues este es el espacio para que escuchemos. Por favor, estemos muy, muy, muy atentos a estas recomendaciones que nos va a hacer el invitado que va a presentar Natalia. Claro que sí, esas emociones como inutilidad, pánico, angustia, rechazo, si usted las está viviendo y se está autoflagelándose, por favor, llame hoy al invitado de hoy, que es Cristian Vargas, psiquiatra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Es la oportunidad, de pronto usted está en la casa, aburrido, ni siquiera quiere ir donde un médico, y entonces quiere conversar con él. Puede cambiar su nombre y entonces explíquele qué es lo que le está pasando, porque él le puede dar recomendaciones. Este es el mensaje, que hoy le podamos ayudar a usted que se está sintiendo triste, aburrido, angustiado. Cristian, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Natalia, muy buenas tardes. Buenas tardes a Andrés y a todos los televidentes, y muchas gracias por la invitación. Andrés nos estaba adelantando un poquito de lo que es autoflagelarse, pero entonces, ¿cuál es la definición que ustedes tienen médicamente? Sí, de una forma más técnica, nosotros utilizamos el concepto autolesión, auto de que uno mismo se lo produce, y lesión porque hay un daño específico que uno hace de forma voluntaria. La flagelación puede tener un concepto más simbólico y religioso, y quizás era un acto que se utilizaba en la Edad Media o en algunas tribus religiosas con el objetivo como de fortalecer el espíritu y fortalecer la valentía frente a las debilidades que puede tener el cuerpo. Entonces, nosotros hablamos más de autolesión, y es importante entenderlo lo que Andrés nos planteaba al principio, y es que acá vemos una conducta en la cual la persona sí hace daño, vamos a poner el ejemplo, el cortarse, el morderse, el pincharse, pero no hay una intencionalidad de yo quererme morir con ese acto, es decir, esa no es mi finalidad. Ojo que esto implica que uno tiene que poder hablar con el sujeto para saber qué es lo que hay detrás de una conducta, porque también tengo personas que tienen un episodio depresivo, un adolescente con ánimo triste, bajoneados, que sienten su cuerpo tumbado, que no están durmiendo bien, que ellos pueden tener un corte pequeño, y la familia decir, no, eso no vale la pena, es que simplemente quería llamar la atención, no le paremos muchas bolas a eso, pero si la persona lo hacía con la intencionalidad de muerte, lo tengo que interpretar como si fuera un intento de suicidio, que no es el tema de hoy. Pero estoy tratando de hacer la diferenciación para que de pronto no tengamos en mente cualquier autolesión, entonces ya tenemos que decir que es sin intencionalidad de muerte, por eso yo tengo que acercarme a ese sujeto para saber qué quería con eso, cuál era la intención que había detrás de eso. Bueno, Cristian, y usted, pues ya, no solamente en esta visita, sino en la anterior, ha sido muy reiterativo, en que debemos escuchar, debemos estar abiertos, y esto nos lo reafirma, entonces vamos a recordar la línea telefónica 268-6033, usted ya nos explicó entonces qué no están buscando, pero entonces tenemos que tener esa claridad, entonces qué sí buscan estas personas que se autolesionan, qué es lo que ellos tratan de sentir en ese momento cuando se están lesionando. Muy bien, entonces ahí tendríamos que hacer una división como en cuatro grupos. Hay autolesiones que son mayores, vamos a poner el ejemplo, alguien que está muy psicótico, muy descompensado, alucinando, sintiendo que lo están persiguiendo, y sobre eso hace una autoamputación de un dedo, ¿cierto? Esas son unas lesiones que son de pacientes que pueden tener enfermedades severamente más enfermas, donde hay un juicio de realidad comprometido. Hay otras que son más compulsivas, por ejemplo, alguien que está muy ansioso, muy desesperado, y empieza a quitarse los cueritos del pie repetidamente hasta que se lesiona y sale sangre. Hay otras que son más impulsivas, que son donde nos vamos a detener nosotros ahorita, que son en situaciones de alta carga emocional, acabo de encontrar a mi pareja con alguien, tengo mucha rabia, estoy en la calle, ¿cierto? No sé qué hacer con esa emoción, me corto y el corte hace un efecto rápidamente regulador de las emociones. Ahorita nos vamos a detener allá. Y hay un cuarto grupo que nosotros llamamos tipo manierismos, que es donde personas, como por ejemplo alguien con un retardo mental o con una enfermedad tipo Asperger o un autismo, pueden tener conductas repetitivas, como por ejemplo golpearse con la mano, la cabeza, morderse, darse golpes contra la silla. Cuando estamos analizando aquí autolesiones sin intencionalidad de muerte, y lo que más vemos desconocimiento en las personas es las impulsivas, las que les hablaba de que hay una alta emocionalidad y la lesión entra como una forma de regular la emoción, pero muy disfuncional. Como alguien tiene mucha rabia y le da golpes a la pared o a la puerta y sale aporreándose y sangrando. Entonces, pero esa persona, ¿qué pasa después? Como que baja, como que se tranquiliza. Entonces, ahí es donde nos focalizamos cuando hablamos de este tema. Bueno, Natalia. Tenemos una primera llamada. Eso le iba a pedir el favor. Si quiere, pasemos con la llamada, reciba usted, si es tan amable. Muy bien. Rocío Banegas desde Bello, muy buenas tardes, Pari Hueleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo me les va? Muy bien, ¿y a usted? Muy bien, muchas gracias, aunque con mucha gripa, me van a disculpar. No, tranquila, se le está escuchando perfectamente. Adelante, Rocío. No, yo quisiera, o sea, es un comentario de la hija de una amiga mía, que la niña ya tiene como 19 años, pero ella es una niña que entre más se agrede, como que más le gusta. Y entonces, vean, las manitas son todas cortadas. Y de todas maneras, ella le dice a la mamá, si usted me lleva donde el médico, más me hago y más me hago. Entonces, en este momento la está tratando un psiquiatra, pero de todas maneras la niña sigue lo mismo. Ella entre más, ella como que ve sangre y goza. Ella dice, no, es que yo no me quiero morir, pero me quiero ver los brazos así. Entonces, a ver, que usted me den como una orientación, si son tan amables para yo decirle a mi amiga. Claro que sí, doña Rocío, muchísimas gracias por paribolear con nosotros y por preocuparse por su amiga. Doctor. Muy bien, bueno, Rocío nos pone un tema y es que esto es más común y lo vemos más común en la población adolescente, ¿cierto? para que la persona lo deje de hacer es una visión que de pronto se queda cortica. El acompañamiento por psicología es brutalmente importante porque permite saber cuáles son las emociones más fuertes que a vos te da. Si es culpa, si es que es la forma de regular la culpa, si es rabia, es la forma de regular la rabia. Y porque uno lo que acompaña en psicología es cómo yo le enseño a este paciente de utilizar otras estrategias que le permitan regular la emoción, pero que sean más funcionales. Como por ejemplo, es que te puedo hacer una técnica de distracción, puedo hacer ejercicio intenso. Es decir, la persona ha aprendido en la vida a utilizar esas estrategias, pero yo le puedo enseñar dentro de su armazón de estrategias, dentro de su maleta de opciones, bueno, ¿qué vas a hacer la próxima vez? Que tengas rabia porque tu mamá no te dejó ir a rumbear para que no tengas que utilizar una estrategia esta que altera tu imagen corporal. Bueno, Cristian, pero entonces... Andrés, perdóname un segundo, pero me dejó muy preocupada lo que nos decía doña Rocío. Pareciera que la niña disfruta con la sangre. Exactamente. ¿Por qué no volvemos como a ese punto? Porque ¿qué es lo que pasa con estos chicos que de verdad están disfrutando en cortarse, en aporrearse? ¿Qué es lo que pasa en sus cabezas? Natalia y Cristian, y me permite yo le complemento algo precisamente porque estaba también con esa inquietud. Y en este caso también, entonces también estamos hablando que no sería una autolesión impulsiva, sino la anterior, para que la gente vaya entendiendo aquí. ¿Qué tipo de lesión es la que está mencionando Natalia? Obviamente, para poder hacer un diagnóstico muy específico, pues uno tiene que escarbar más sobre qué hay detrás del pensamiento de alguien, para yo saber si es algo más impulsivo o algo más compulsivo. Pero lo que quiero que piensen es, cuando la persona tiene la autolesión, libera, se libera de emociones negativas que tiene. Es decir, sí puede sentir algo placentero porque se quita algo de encima. Acuérdense que es que aquí estamos viendo que una sensación física como el dolor lo resetea, lo saca de la emoción, lo vuelve, le pone los pies en la tierra otra vez. Entonces, los pacientes me dicen, yo les pregunto específicamente, ¿y qué sentiste después de que te cortaste? Y el paciente me dice, uy, Cristian, descansé. Entonces, eso que él dice descansé, es lo que lleva a que aumente la probabilidad de repetirla cuando tenga una emoción maluca. ¿Cierto? Eso nosotros lo llamamos un refuerzo, que es algo que hay, uno se, todas las conductas son reforzadas. Si Andrés trae la camisa blanca hoy, y yo le digo a Andrés, como quedas de bien con esa camisa blanca, eso aumenta la probabilidad de que en la próxima mes, vuelva a utilizar camisa blanca. ¿Todos los problemas de camisa blanca? Claro. Entonces, si yo tengo de alguna manera una sensación de que me libero malestar, estoy de alguna manera haciendo un aprendizaje para que esa nueva conducta aparezca en el tiempo. Yo la vuelvo a utilizar. Entonces, cuando la señora dice, disfruta eso, pues yo no quiero que lo piensen como un disfrute medio sociópata, o como un disfrute medio de película de terror, sino que es que la persona descansa, entre comillas, con esa sensación física, como que lo resetea. Volvemos a los jóvenes y empecemos a contar dónde están esas alarmas, Andrés, ¿qué es lo que tenemos que ver en nuestros jóvenes? Sí, ahí también hay una cosa, lo podemos ver en adultos, que incluso lo hablábamos ahorita antes de cámara con Natalia, pero claro, o sea, ¿quién más quisiera estar bien que esta chica sin tener que lesionarse? Quién más quisiera estar bien y también se avergüenzan los muchachos porque saben que no está bien hecho, porque finalmente quieren cuidar su cuerpo, entonces generalmente lo ocultan, lo pueden utilizar en algunas áreas como los muslos, utilizar buzos para que nadie los vea o esperar los procesos de cicatrización normal o maquillarlos, claro, porque esto da vergüenza y pueden imaginarse en ustedes que yo lo oculto cuando se da cuenta mi mamá, me echa mucha cantaleta, me dice que cómo voy a lesionar mi cuerpo, que es pecado, que no lo hago, pero en ningún momento preguntamos, hey, ¿qué hay detrás de eso? ¿cierto? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué esta persona está cogiendo esta forma de regulación emocional? Entonces, eso es muy importante y ahorita yo creo que podemos profundizar, cuál es la actitud que como padres o como amigos tenemos que mirar ante estas opciones, porque claro, y lo vemos en el diario vivir con nuestros pacientes, lo podemos cambiar y pueden lograr ellos volver a recuperar su funcionalidad. Y creo que lo más importante es no juzgar, no juzgarlos o no juzgarnos, estamos hablando de las autolesiones sin intención de muerte. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos y hoy parigüeleamos sobre autolesiones sin intención de muerte o también, como muchas personas lo mencionan, la autolesión no suicida. Recuerden que en Parigüeleando con vos, cuando tenemos todos estos temas para que nos llamen, pues esa línea telefónica es la 268-6033. Y antes de anunciarles, pues la llamada telefónica, para las personas que acabaron de sentirlo, pues les contaremos muy rápidamente, efectivamente, sobre las 4.09 de la tarde se sintió un sismo en Medellín. El Servicio Geológico Colombiano entregó un reporte preliminar que fue de una magnitud 4.3. Esta noticia está en desarrollo, pues más adelante les daremos información de dónde fue el epicentro y pues cuáles fueron las consecuencias. Pero por el momento es lo que tenemos aquí en Parigüeleando con vos. Vamos a continuar entonces. Nuestro invitado es Cristian Vargas, psiquiatra, profesor de la Facultad de Medicina, quien va a responder la llamada a Andrés Restrepo de Boston. Andrés, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Muchas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hombre, muy bien, Andrés. Una tarde muy bonita para compartir mensajes positivos. Queremos que todo esto lo enfoquemos para cosas muy positivas, para ayudarnos y para ayudar a otras personas. Cuéntenos cuál es su inquietud, por favor. Muchísimas gracias. Creo que la pregunta se salió un poco del tema, pero me parece muy oportuno. Cuéntenos. Gracias por el invitado. La pregunta es la siguiente. Yo me caracterizaba de pronto por ser una persona con muy buen ánimo, muy positiva, pero he venido descubriendo como en mí en estos tiempos que estoy un poco bajo de ánimo y que estoy como muy plano en mis sentimientos. Es decir, me reconozco, no estoy siendo el mismo. Y también me he estado dando cuenta que me está dando susto salir a las calles de Medellín. Entonces, me da tristeza no poder salir a las calles de mi ciudad como no tranquilo, disfrutármela con el temor de peligro. Entonces, discúlpeme si me salgo un poquito del tema, pero muy oportuno hacer la consulta. No, señor, para nada se sale del tema. Por supuesto, qué rico que tengamos aquí el especialista. Yo le iba a preguntar si usted ya había tomado el algombre para que nos relajemos juntos, para que compartamos ese algo suyo y un café de nosotros. ¿Qué tal le parece? Lo del algo muy bien. No lo veo aún. No, 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 algo el de Andrés Restrepo. Ojalá esté allá bien cargadito Andrés, ya pues que nos está llamando para que nos acompañemos. Entonces, café. Muy bien. A Natalia ni le pregunto. Respóndamelo, por favor. Muy bien. Bueno, hay una cosa muy importante y qué bueno que el televidente nos estaba contando, porque lo que queremos es que podamos prevenir, así como él, identificar esos síntomas iniciales que pueden pasar para que una persona no tenga que llegar a una depresión con un intento de suicidio o a una autolesión, ¿cierto? Mire que básicamente él nos plantea, yo que me conozco, veo que mi estado de ánimo ha cambiado, veo que estoy más aplanado, como más parco, como que no disfruto de las cosas con la misma intensidad. Y adicionalmente nos dice, la ansiedad se me está disparando, porque cuando él me dice el temor a salir a la calle, eso implica una reacción ansiosa. Entonces, aquí uno vuelve y dice, bueno, hay que chequear qué puede estar pasando por la vida de él, ¿cierto? Si hay un factor estresante previo, si hay alguna situación que pueda estar, porque lo ideal es que él pueda consultar para escarbar un poquito más y podamos decir, bueno, con tales técnicas psicoterapéuticas nos puede ayudar. Por ejemplo, entre más uno evite lo que está temiendo, pues más se va a perpetuar ese temor, porque uno sigue diciendo, uy, no, 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 allá afuera la cosa está muy fuerte, uy, me da mucho temor. Entonces uno empieza, no, yo como yo no estoy disfrutando de las cosas, me quedo encerrado, rechazo las invitaciones, no me voy para la finca con la familia, entonces me quedo aislado más y eso es más pro depresión. Entonces mi recomendación es que si pueda tener la evaluación, ¿cierto? Pide la cita con el médico general inicialmente en la EPS para que chequemos que todo esté bien. Ahora, no todo bajón de ánimo significa que uno tenga una depresión. Hay personas que pueden tener, vamos a poner un ejemplo, un problema de la tiroides y eso te puede dar también somnolencia, fatiga, ánimo bajito o un déficit vitamínico. Entonces lo ideal es que tengas evaluación inicial. Y la pregunta no estaba tan salida porque eso es lo primero que todos tenemos que descartar y pensar cuando alguien tenga una autolesión. No pensar como, ay, esas fueron las autolesiones que Cristian definió. Lo más grave que tenemos que pensar es, ¿será que aquí hay intencionalidad de muerte y hay alguien deprimido? Porque eso es donde tenemos que hacer primero la atención y el chequeo. Porque, ojo, incluso las personas que tienen autolesiones a repetición tienen más riesgo de un suicidio consumado después. O sea que no necesariamente eso los libra de poder tener un acto suicida después. O sea que es algo que hay que pararle bolas, que no es simplemente está llamando la atención, está jodiendo la vida, le gusta. O sea, es algo que le dice, algo en la salud mental no está bien. Entonces ahorita, por ejemplo, usted nos decía algunos de los síntomas y signos que podemos ver en las personas que se están autolesionando. Y voy a terminar con otros. Heridas con frecuencia en patrones, cortes nuevos, arañazos, hematomas, marcas de mordeduras, otras heridas, fortalecimiento excesivo de un área para crear una quemadura, mantener objetos afilados al alcance. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo es importante que las detectemos, que las detectemos rápido porque puede ser entonces, puede llegar la persona o podemos llegar hasta un suicidio. Entonces, ¿qué pasa? Y ahorita nos va a responder después de la llamada del televidente cuando alguien, uno está viendo que alguien se está autoflagelando. Debe llamar al 123 inmediatamente, debe tratar de parar el acto que se está cometiendo. Pero entonces, como le decía, ya veo que tenemos otras llamadas desde la estrella. Gloria Monsalve, muy buenas tardes. Pariboleando con vos. Buenas tardes para ustedes. Adelante, Gloria. Vean, yo les quiero hacer dos preguntas. Una es que cuando invitan a un químico farmacéutico, digo yo, que sepa y que conozca de la veterina, que hable de la veterina. ¿Por qué les digo eso? Porque yo conozco una persona, es una señora que tiene 59 años. Ella es separada. Ella en su matrimonio tuvo mucho maltrato por el esposo, ¿sí me entiende? Ya se separó, listo. Pero ahora vive en un apartamento, un señor pues le da muy buena vida a otro señor. Pero mi pregunta es, esa señora impregna y es muy allegada a mí por la hija, ¿sí me entiende? Entonces ella impregna el apartamento de veterina, horrible. El mercado sabe a veterina. La hija a veces va y le hace aseo al apartamento de ella dos veces y le regala cosas, pero qué pesar, hay que botarlas porque sabe a veterina. Entonces no sé qué tan peligroso sea eso, ¿cierto? No sé si ese comportamiento de la señora es normal. Por eso qué tan bueno que invitaran a un químico, digo yo, no sé, o no sé a quién. O a un psiquiatra, Gloria, también. No sé, yo no sé. Pero también les quiero comentar el caso mío. A ver, cuando a mí me dan a veces unas iras miedosas y esas iras me llevan a golpear como la pared o una puerta y me aporreo mis manos. Eso qué tan normal puede ser o qué puedo yo hacer para trabajar esa ira. Cuando me ofenden, cuando me dicen algo que no debió haber sido, yo me doy contra la pared y las manos. La ira, la ira, la ira. Doña Gloria, a usted muchísimas gracias por pariwelear con nosotros y por contar esas infidencias que nos ayudan tanto a crear, a trabajar en este programa. Muchas gracias, doña Gloria. Bueno, entonces dos preguntas. Comenzamos con la amiga que usa tanto la veterina. Sí. Miren que acá otra vez no sirve lo que nos dice Gloria para concluir algo. No podemos decir que una conducta está inapropiada o un comportamiento es inapropiado sin escuchar el sujeto. Porque puede que yo le pregunte a ella y ella me diga ¿Ah, cómo así? Es que eso no servía para las cucarachas y es que aquí hay muchas cucarachas. Y entonces uno diría, ah, bueno, es que ya entiende. Pero también he tenido casos de pacientes que me dicen es que me están haciendo brujería todo el barrio o todo el pueblo y la veterina es lo único que me está aislando de las brujerías o de los poderes malignos. Entonces, de la misma manera como esta conducta todavía hay que escarbar más porque lo hace alguien pasa también con las autolesiones, ¿cierto? Gloria, nos toca el tema yo creo que central. Y no tanto es, y el mensaje aquí hoy no es tanto uy, ¿cómo vigilamos que nuestras familias no hagan esto? Pues también lo vamos a hacer y lo vamos a chequear. Pero es cómo cultivamos personas, hijos, familias que tengan buena regulación emocional para que no tengan que tener cortes en un futuro, ¿cierto? Pero si nosotros nos ponemos a mirar es que en nuestra cultura occidental poco nos enseñan de cómo manejar las emociones. Yo me acuerdo que a mí me decían si tiene mucha rabia muerdas el codo y ya está, ¿cierto? Esa era la forma de regulación emocional que le enseñaban a uno. Pero nos enseñan a reconocer la culpa, la ira, saber cómo regular la emoción cuando está en el pico más alto. Por ejemplo, las emociones funcionan como una ola y empiezan, hay un disparador y eso sube, sube, sube rápido, llega a un punto muy intenso y empieza a bajar. En el momento más alto es cuando uno ya hace la conducta más desproporcionada o golpea al otro o se golpea. Cuando uno empieza a entrenar a los pacientes a observar las emociones y no obedecerle a ellas, empiezan a ver que eso no es eterno y vuelve y cae la emoción. Como las ganas de rascarse. Si usted tiene muchas ganas de rascarse y no se puede rascar, llega un momento donde está a punto de explotar y se van las ganas de rascarse. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Que nosotros en nuestra cultura occidental, porque lo trabajan más en la cultura oriental, somos muy ignorantes en las emociones y esa es nuestra misión. Es decir, si las emociones... Miren todos los periódicos, miren todas las noticias, miren todos los problemas de impulsividad, miren todas las discusiones que hay, los problemas de abuso sexual. ¿Qué hay ahí? Impulsividad y manejo inadecuado de las emociones. Entonces, nuestro objetivo es lograr, y ahorita podemos hablar de más tips y todo eso, que esto, que uno pueda, que si mi sobrino está muy angustiado, muy desesperado, pueda yo enseñarle también cómo manejar la paciencia y no la inmediatez de las cosas o la impulsividad. Ese es el objetivo más grande del programa. Ahora, con lo que dice Gloria, hay que chequear en qué momento del día más le da esa rabia. Si ella... Hay situaciones que le ponen más predisposición a la rabia, por ejemplo, no estar durmiendo bien, tomar medicamentos o tomar alcohol o consumir algunas sustancias, si la rabia es más con una persona específica o no, si la rabia es cuando no ha comido, claro, si llega y el esposo está poniendo problema y ella no ha comido bien y ella está cansada y no está durmiendo bien, si no mejoramos eso, no va a poder regular las emociones. Aparte de eso, hay estrategias. Cuando yo ya tengo la emoción más intensa, ¿qué hacer para no obedecerle a ella? Como por ejemplo, me voy del lugar donde estoy, hago una sensación intensa, como por ejemplo, escuchar música duro. Hay personas que en momentos de marcada rabia lo que hacen es coger hielos, cogen los hielos de la nevera y los apretan y no los sueltan hasta que no se derriten. Eso tiene dos efectos. Tiene el efecto, no de dolor, porque yo ya lo he hecho para poder enseñarlo, sino una sensación muy intensa que ayuda a regular la emoción y permite que la ola baje lentamente. Entonces, hay otros que por ejemplo utilizan un cauchito de papelería y en momentos de marcada rabia, ¡pah, pah, pah! Pero yo prefiero eso a que se me corten o a que se golpeen. Esta es una situación más funcional que cortarse. Mientras le enseño al paciente, por ejemplo, sí, sino que muchas veces, Natalia, la emoción es tan intensa que estrategias tan chiquitas como el golpeteo pequeño, una aromática o la respiración se quedan en pañales. Muy bien. Esas son las autolesiones y por eso estamos hablando de ellas, autolesiones sin intención de muerte. Estamos Parigüeleando con Voz y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz y hoy Parigüeleamos de salud mental sobre las autolesiones sin intención de muerte o las autolesiones no suicidas. Recuerden, tenemos una línea telefónica 268-6033 para que nos llamen y puedan hablar con Cristian Vargas, psiquiatra y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y antes de que recibamos una llamada telefónica para esos televidentes que apenas llegan a la audiencia de Parigüeleando con Voz, pues un breve, breve, breve resumen de lo que hemos tratado. Aquí estamos hablando precisamente de las personas que se lesionan ellas mismas para enfrentar el dolor emocional, la ira o la frustración, por ejemplo. Esto, de momento, deriva en calma, una calma momentánea y una liberación también de todas esas tensiones. Y luego aparecen la culpa y la vergüenza. Esto es lo que más o menos hemos tocado en Parigüeleando con Voz, pero más adelante lo podemos desarrollar. Ahora sí vamos con llamada telefónica. Le reitero, la línea 268-6033 nos llama Regina Bustamante desde Versalles 1. Regina, buenas tardes, Parigüeleando con Voz. Buenas tardes. ¿Usted cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Muy bien, ¿y ustedes? Nosotros muy bien, aquí aprendiendo mucho y esperamos que usted también le esté sirviendo bastante esta información. Cuéntenos, ¿cuál es la inquietud que nos quiere compartir hoy? Tengo una chica de 14 años. Sí, señora. Ella hace tiempo viene haciéndose cutie. Sí, señora. Ella era tratada por psiquiatría y psicología y era medicada, pero por problemas con la EPS lleva mucho tiempo sin citas con los psiquiatras y sin la medicación. ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente? La última cita duró un año, que ella era con Sameín, duró un año, después terminó el contrato Sameín con esa EPS y la volvieron a ver hace un año, en agosto. Desde eso no la he vuelto a ver ni psiquiatría ni psicología. Sí, señora. El viernes en el colegio nos citó el psicólogo del colegio porque nuevamente se había hecho cutie en el transcurso de esa semana. La remitieron a urgencias para una posible hospitalización, pero no la hospitalizaron y lo que me dijeron fue, me dieron unas órdenes de que la remitiera urgente al psiquiatra. Yo me fui a la EPS a que me autorizaran eso y la respuesta fue la misma. No hay proveedor, sigue esperando. Regina, y te hago una preguntita, ¿recuerdas qué tratamiento tenía tu muchacha cuando estuvo en tratamiento? Ella le han mandado Concerta 36, le han mandado Ritalina, Arifrazole y Flucetina, creo que esos son los tratamientos de hecho. Sí, señora. Señora Regina, muchas gracias por compartirnos esta inquietud, de esta situación que está viviendo con su familia y de verdad que además de agradecerle, pues la felicitamos por hacerlo aquí porque otras personas van a necesitar esta información. Un abrazo muy fuerte de parte del equipo de Parigoleando con vos. Muy bien. Recordar primero que es el cutting, es cortarse. Sí, es el corte, pero conducta de corte y repetición, ¿cierto? Aquí hay una cosa importante. ¿A repetición cómo? Acuérdate que no todo el mundo lo conoce. No, a repetición es que no es solo un corte, o sea, puede ocurrir varias veces de forma frecuente o en un mismo día o varias veces en una semana o en el mes, ¿cierto? Ahí voy a aprovechar este testimonio de Regina para mostrar una cosa. La autolesión sin intencionalidad de muerte no es un diagnóstico como tal, sino que sigue siendo una conducta detrás de la que hay que buscar qué es lo que puede estar pasando. Ejemplo, y ella nos pone un caso de la vida real y lo que vemos muy, muy común. Ella nos dice, mi muchacha estaba tomando Concerta o Metilfenidato. Son medicamentos como Ritalina, que son medicamentos que se utilizan para el déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Entonces, por ejemplo, en personas que tienen un nivel de impulsividad muy fuerte, claro, ante una emoción muy intensa o una ansiedad, pueden empezar a utilizar ese comportamiento. Si a esta chica no le ayudamos a que pueda estar controlado su nivel de impulsividad, pues posiblemente la conducta se va a volver a repetir. Pero pongamos otro caso, un muchacho que tengo que cuando está con crisis de pánico de ansiedad, como es un poco más impulsivo, es ahí donde ocurre la situación. Si yo no le trato los ataques de pánico y el manejo de la ansiedad, no le voy a ayudar con la conducta. Es decir, cuando uno solo lo identifica es como encontrar como la pista, pero de ahí para atrás uno tiene que escarbar mucho más. Así como yo también he tenido pacientes que son cortes pequeños, cuando yo me pongo a escarbar realmente lo que tienen son depresiones intensas. Entonces, en el caso de ella, ¿qué pudiera hacer si la cita con psiquiatría puede mirar si puede iniciar el metilfenidato o la ritalina que la puede mandar el médico general sin problema? Si la chica está ansiosa o está depresiva, le puede empezar la fluoxetina que la puede mandar el médico general sin problema y me puede hacer la remisión a psicología porque psicología no lo tiene que mandar el psiquiatra, me lo puede mandar el médico de primer nivel. Entonces, lo ideal es no dejar que esto nos avance tanto y que pueda pedir esa cita para que tenga el acompañamiento. Pero mire que entonces lo que uno hace es tratar de identificar qué hay detrás de ese comportamiento. También pasa mucho y de pronto ustedes lo tienen ahí, pero me adelanto en problemas de la alimentación. Tenemos personas con bulimia o personas con anorexia, lo vemos mucho con bulimia, que ante todas esas emociones que hay porque me siento culpable, porque comí mucho, porque tengo mucha rabia, las autolesiones entran como una forma inadecuada de regulación emocional. Me voy a agarrar de esa palabrita, la culpabilidad, qué es lo que pasa en esta sociedad, que todo el tiempo nos estamos juzgando y todo el tiempo nos estamos culpando y eso hace entonces que nos deprimamos, que nos angustiemos. ¿Cómo se maneja esa culpabilidad y qué tanto tiene que ver entonces con la autolesión? Sí, Natalia, toca un tema que es muy importante, o sea, realmente pensemos que quien está haciendo esto, lo que menos quisiera es estar en esa situación, quisiera estar a los 14 años con sus amigos, con sus amigas, no sé, haciendo otras cosas. normalmente cuando nosotros vemos esta situación como familiares nos angustiamos mucho, nos da mucha rabia que esté haciendo eso, pero cómo está haciendo eso si tiene todo, si su papá trabaja, si está dándole la universidad y lo que empezamos a hacer es a juzgar al sujeto, entonces decimos, es que usted es una malagradecida, es irresponsable, ojo, cuando yo estoy utilizando adjetivos de valor, estoy señalando el sujeto, yo lo que tengo que señalar es la conducta inadecuada, es decir, esta conducta que estás haciendo no te está ayudando, tenemos que buscar ayuda por esto, este comportamiento, esto que estás haciendo, porque si a ti te dicen que eres malagradecida, usted dice, yo no soy malagradecida al 100%, yo agradezco la comida, yo a veces no me gusta la ropa, pero es como si a uno le dicen en el trabajo, es que usted es irresponsable, ¿qué es ser irresponsable? es llegar tarde inadecuadamente, es no cumplir las funciones, entonces, mi recomendación es focalícese en el comportamiento, pero no juzguen, no hagan el juicio de valor inmediatamente, abran más los oídos, traten de acercarse más a esa persona que está sufriendo en ese momento, bueno, y qué es lo que está pasando, ya sé cuánto vienes con esto, qué es lo que tú sientes, antes de esto hay rabia o qué, sería bueno que alguien nos ayudara para que esto no volviera a pasar, qué bueno que me estás contando, que me tienes confianza, pero lo que vemos es al revés, pero vea, esta con la cagada, es que llegue su papá, cómo es que sé eso, mire que parece yo no sé qué, o sea, y ahí sí, queremos antes ayudarle a un adolescente y antes lo estamos alejando, entonces nos funciona a la inversa. Tapate porque nos da pena, entonces ahí también viene la pena, viene la culpa, tenemos a Tatiana Giraldo desde San Javier, Tatiana, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Adelante, Tatiana. Doctor, mi consulta es la siguiente, a mí desde pequeña me ha gustado, le siento emoción arrancarme los granos o si tengo una ampolla, pero nunca como con el objetivo de nada raro, pero no sé, me inquieta un poco esto al usted hablar de lecciones porque es algo que sigo frecuentando, no sé cómo podría llamarlo o determinarlo, doctor. Tatiana, desde San Javier, muchísimas gracias por pariwelear con nosotros, doctor. Está muy bueno este programa porque nos ponen ejemplos de todo y nos permite aclarar todo el concepto. Acuérdense que ahorita les hablaba de unas autolesiones que pueden ser como compulsivas, ¿cierto? Donde la persona y ella nos, donde la persona de una forma casi como ritualística hace algo, entonces, ella nos pone en el contexto de algo, obviamente tendría que hablar más con Tatiana que algunos pacientes cuentan y es que pueden tocar el granito, juegan con él, miran que si esté tan bueno y pum, se lo arrancan a pesar de que haya dolor y haya sangrado o haya alguna lesión. Algunos cuando ya lo tienen muy avanzado se llama trastorno por escoriación, eso tiene un nombre y todo y hace que la persona haga rituales para arrancarse pedacitos de piel o costras y no las deja cicatrizar. Entonces, obviamente, eso tiene sus componentes diferentes de compromisos, perdón. Pero si ustedes miran, es muy diferente a lo que estábamos hablando ahora, porque aquí la intencionalidad no era autolesionarme ni sentir el dolor, ni era por rabia, ni por una emoción, ni resetearme, ni como descargarme, no. Obviamente, aquí uno también, desde el punto de vista psicoterapéutico y muchas veces con el tratamiento farmacológico, le ayuda al paciente, porque obviamente si tengo todo mi brazo lleno de lesiones y ya se me ha infectado, y si puede pasar y de pronto ya porque no tenemos a la televidente, pero en momentos donde hay más ansiedad, donde uno está más estresado, puede jugar también con esa parte. O también ustedes lo han visto, por ejemplo, lo han escuchado en personas que tienen tricotilomanía, que se arrancan el cabello y su intencionalidad no es generarse dolor, es como un ritual y juegan con la puntica del cabello y pum, se lo arranca. Las chicas en los colegios juegan mucho con el pelo, están todo el tiempo. Y aquí estamos hablando de tirar del cabello, entonces, miren que las autolesiones son un mundo de posibles explicaciones, pero en el caso de ella no sería tanto desde lo impulsivo. Ahora, si esto me le genera problemas en la vida cotidiana con su pareja, en su salud física, en su trabajo, entonces ya se tiene que tapar y cubrir todo el tiempo porque le van a ver los granos, entonces ya no se desnuda frente a su pareja, ya uno dice, ya esto está cruzando los límites, aquí necesitamos buscar ayuda y es ahí donde nosotros definimos que algo no está siendo funcional sino disfuncional, por eso esa es la recomendación, si ella ve que eso está pasando, nuevamente, por su primer nivel de atención, pide la cita con el médico, ya él mira si le hace la remisión a psicología o a psiquiatría. Bueno, Cristian y Natalia, yo les voy a hacer una propuesta, ya usted en un minutico va a enviar a los mensajes institucionales, entonces no quiero que avancemos en el tema sino dejar planteado precisamente para que ustedes se preparen porque las siguientes recomendaciones, usted nos había dicho, les puedo dar algunos tips, algunas recomendaciones sobre cómo actuar cuando tenemos estas situaciones alrededor de nosotros, por ejemplo, cuando sucede con nuestros hijos, tener presente si son preadolescentes o adolescentes, eso tiene algunas condiciones, también cuando se trata de adultos y sobre todo cómo y cuándo obtener ayuda de emergencia, entonces Natalia, si le parece que lo dejemos planteado para el siguiente segmento y ahí cumplimos con nuestro compromiso con los televidentes, le parece, entonces vamos a hacer como además... Empezamos con el hijo, ¿qué tenemos que hacer? Lo dejamos desde ya, ¿qué hacemos con el hijo? Y luego desarrollamos lo siguiente, ¿ya podemos contar qué podemos hacer con el hijo? ¿Ya? Un minutico. Ah, bueno, listo. Y todavía no está tiempo. Obviamente, lo primero que tengo que chequear, ya descubrí que hay una autolesión, ¿cierto? Chequeo más cosas adicionales, entonces, ¿cómo está el sueño? ¿Cómo está el estado de ánimo? Pido informe al colegio, ¿qué han visto en el colegio también? Perdón, si hay enseguimiento con otras personas cercanas, es que él se queda a la mitad del tiempo donde la abuelita, él se queda a la mitad del tiempo, o sea, como cuando uno es un investigador, cojo más información, ¿cierto? Obviamente, tengo que acercarme a ese sujeto para saber qué es lo que está pasando, pero me acerco de una forma sabiendo que esa persona sufre, no que yo soy un fiscal y que voy a regañar, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hace cuánto pasa eso? Yo sé que eso te da vergüenza y que no quieres contarme porque de pronto pensarás que yo te voy a regañar y te voy a... Pero a mí lo que me interesa es que estés feliz y estés bien, o sea, ese es un abordaje muy importante porque si no lo perdemos, ¿cierto? Y ya de ahí entonces tenemos que mirar tiempo, hace cuánto, lugares comprometidos, si hay heridas que necesitan atención por medicina prioritaria, porque se me infectaron, porque haya sangrado, porque haya que suturar y eso no da espera, nos toca irnos para un servicio de urgencias a una cita prioritaria porque hay que resolver lo que hay en la piel. Bueno, tenemos que ver entonces a las personas que se están autoflagelando, autolesionando con mucho cuidado, con mucha misericordia. No hay que llegar a sacudirlos y a decirles con autoridad o con agresión porque entonces lo vamos a empeorar. Importantísimo lo que acaba de decir el acompañamiento con los colegios. Estamos parigüeleando con vos y estamos hablando de autolesiones sin intención de muerte. Volvemos en un segundito. Estás viendo parigüeleando con vos. Seguimos parigüeleando con vos y hoy parigüelemos de salud mental sobre las autolesiones sin intención de muerte. Las autolesiones no suicidas. Muy rápidamente entonces estamos hablando de esas personas que en momentos de ira o de pronto con emociones muy fuertes tienen que buscar precisamente lesionarse ellas mismas y satisfacer de pronto de alguna manera esa situación y luego tienen sentimientos de culpa u otros sentimientos diferentes. Entonces vamos a retomar con lo que hemos dejado pendientes y perdón les voy a recortar la línea telefónica 268-6033. Pero Christian para que dejemos ya en claro todo lo que estamos planteando antes del corte de mensajes institucionales. es importante entonces definir si lo hacemos por ejemplo si estas autolesiones son hechas por un preadolescente por un adolescente son casos diferentes con las personas mayores ¿eso es relevante o realmente pues simplemente la conducta es igual en todas? La conducta puede variar en la forma en los lugares pero sigue siendo lo mismo un sujeto que está sufriendo y utiliza una estrategia inadecuada para regular sus emociones yo lo pongo de una forma más humanista ¿cierto? ¿Qué iba a decir Natalia? No, me iba a adelantar entonces o a ese mismo lo que usted está diciendo de esa forma más humanista de tratar a las personas porque pareciera que a todo el mundo lo están medicando y ya y usted ha dicho no puede ser solo medicación hay que ir a ver por qué está sufriendo qué es lo que le está pasando entonces que ahondáramos también eso pero pensé que era que ya había terminado porque me estaba mirando sino que me puse a pensar ahorita que me estaba preguntando Andrés y yo decía pues es que si es un adolescente si es un adulto igual sigue siendo una conducta que no es adecuada que es disfuncional que tenemos que modificar y no me cambia si es en el brazo o si es en la mano ¿cierto? porque finalmente yo llego al mismo lugar y es evaluar si esto si tiene una intencionalidad de muerte si hay una intencionalidad de muerte el paciente me expresa de que se quiere morir y tiene un plan es que yo no sigo hablando sino que tengo que ir a un lugar como un servicio de urgencias donde me puedan evitar que esto avance más ¿cierto? pero lo que les digo es otro contexto donde uno identifica que por ejemplo identifiqué y ya vi las cicatrices de hace un mes ameritaría inmediatamente al servicio de urgencias entonces esa me da más tiempo de yo sentarme hablar con esa persona chequear que es lo que está pasando ahora de lo que Natalia me dice nosotros los humanos somos cuatro grandes dominios un dominio biológico psicológico social y espiritual ¿cierto? alguien le pone el espiritual a alguien no no importa listo si uno va a equilibrar la vida de alguien tiene que coger todos esos dominios porque yo veo bueno digamos que una chica tiene impulsividad tiene un problema déficit de atención hiperactividad impulsividad y yo le pongo medicamentos para la impulsividad que son muy buenos y que nos ayudan mucho pero yo no miro cómo está ella en su ambiente familiar yo no miro si es que le están haciendo bullying en el colegio yo no miro realmente que ya está metida y está consumiendo marihuana y que eso la pone muy mal y entonces ella entonces si yo lo miro de una forma muy superficial pues no voy a poderle ayudar a un sujeto entonces los medicamentos son muy buenos nos ayudan mucho pero lo ideal es que sea una atención integral por eso es que es tan importante ese equilibrio entre psicología y psiquiatría porque muchas veces el colega el psiquiatra no alcanza a explorar bien todas esas variables por cuestiones de tiempo y algo y se acompaña del psicólogo para hacer ese equilibrio entonces muchas veces las mamás dicen es que no está tomando el medicamento y por eso se está cortando bueno puede que eso juegue un papel importante pero hay otras cosas que también juegan un papel brutalmente importante Andrés como lo que decimos cuerpo, mente y alma hacer ejercicio buena nutrición y a seguir con los tratamientos muy bien la recomendación sobre todo porque somos reiterativos en Paraguay aquí nos tiene que quedar un mensaje y es tomar todo esto de manera positiva para aplicarlo en nuestras vidas 268-6033 para que nos llamen en este momento lo hace Sara López desde Sabaneta Sara muy buenas tardes Paraguay hablando con Vox Buenas tardes ¿Cómo están? Nosotros muy bien ¿Usted cómo ha estado? Pues bien acá súper interesante el invitado que tienen el día de hoy quería preguntarle mi hija tiene hoy día 13 años a los 11 años se inició el cutting no sé inicialmente se inició con una tendencia de moda en el colegio porque lo hacía con la cuchilla del sacapuntas hoy día pues ya no lo hace lo que hice yo fue buscar otras alternativas como clases de baile y sacarla de esas cosas lo que sí me hace es que saca el hielo y se lo come y lo muerde y como que es la ansiedad por el hielo como lo mencionaba usted ahorita mi pregunta es la siguiente ¿este tipo de ansiedad con el cutting o en otra tendencia más depresiva puede volverse a repetir cuando uno de pronto intenta sacar a estas personas de los estados depresivos o de esos estados de pensamiento que no son capaces de controlar? Sara muchas gracias por esa pregunta ojalá le pueda resolver entonces aquí esa inquietud muy bien Sara este dos cosas lo primero es lo que ya dice parecía como de moda en su momento todo comportamiento es susceptible de ser aprendido es decir esto también es importante porque yo puedo ver que alguien hace algo y también como en los adolescentes todavía sus estrategias para manejar las emociones su autonomía no está tan bien desarrollada estar en un proceso si es verdad que un comportamiento puede hacer un efecto de masa por eso también tenemos que ser muy cuidadosos y también es nuestra misión desde los medios de comunicación y todo porque hay veces nos ha pasado que sale por ahí en un periódico que no es adecuado algo y eso empieza a ser como vea que eso se puede hacer y en las redes sociales y viralizando entonces todos aquí somos responsables porque todos estamos metidos en redes sociales todos difundimos todos contamos chismes y todo entonces hay que ser muy prudentes porque todas las conductas se pueden repetir ahora lo que ella nos está diciendo específicamente lo del hielo hay que mirar porque a diferencia de lo que yo decía aquí me dice es que está mascando hielo eso puede ser algo que nosotros llamamos pica y hay que chequear porque algunas chicas con déficit de hierro o anemia pueden empezar a mascar hielo y puede ser una forma como puede uno mirar que hay déficit de hierro entonces sería chévere que el médico general también chequeara esa parte lo que les decía del hielo es que cuando el paciente está en un entrenamiento de habilidades para manejar bien sus emociones uno le enseña muchas estrategias diferentes a tener que autolesionarse y dentro de esas era apretar el hielo como una estrategia que genera una sensación intensa y baja la emoción ¿cierto? y si la conducta se puede volver a repetir cualquier humano que pueda tener una situación estresante puede volver a utilizar un comportamiento inadecuado lo importante es que cada día vos estés llevando a que tenga una red de apoyo chévere que sus amigas estén bien que esté reforzada positivamente en su autoestima en tantas cosas que si les llega un factor estresante no coja esa ruta sino que coja otras estrategias que haya aprendido en la vida empezamos hablando de las emociones de esas emociones como la angustia la insatisfacción el sentirse ofuscado la ira como nos lo decía alguna de nuestras televidentes usted nos acaba de dar algunas recomendaciones pero también nos habló de mente cuerpo alma espíritu de cuatro dimensiones entonces ¿cómo podemos terminar dando recomendaciones para esas personas que están angustiadas que de pronto se están autolesionando o que de pronto no se están autolesionando todavía pero que necesitan prender esa alarma ir donde el médico y también tener seguir un camino que usted se los puede dar en este momento si yo creo que el mensaje más grande es la salud mental hace parte de todo ese componente que somos humanos nos da mucha miedo hay veces a consultar a contarle al médico ahí el objetivo es vencer ese estigma hace mucho pensábamos que psiquiatría era para los pacientes locos y la psicosis y algo porque veíamos en las películas somos humanos que queremos ayudar a otras personas a que logren una vida digna feliz entonces si usted también identifica que hay algo que no le está llevando bien en su vida que su ánimo está como montaña rusa que se está haciendo algo que usted sabe que no es adecuado pida también la cita ¿cierto? vaya donde el médico de la EPS vaya al pueblo donde el médico hable con el psicólogo que seguro usted va a encontrar soluciones y va a poder volver a tener una vida feliz y tranquila bueno y en todo caso aunque no ha sido el tema el eje del programa pues que no quedemos ahí dejando esa parte descuidada si ya son situaciones extremas si son situaciones de emergencia a dónde debemos acudir obviamente si hay una situación donde yo tengo un familiar o una persona que estoy viendo que se está autolesionando o está en riesgo de una conducta suicida si yo puedo impedirlo en el momento y yo no me pongo en riesgo ¿cierto? y si no pues tengo que llamar a las líneas de teléfono de emergencia y ese paciente tiene que ser llevado a un servicio de urgencia al 123 en este caso claro al 123 o en el pueblo donde está con los bomberos todo para que sea movilizado porque eso nos permite no esperar la cita médica no, no, no actuar rápido nos permite proteger vidas también listo bueno ¿qué otra conclusión tenemos? ya Andrés se nos está acabando la tarde se nos está acabando pero todavía tenemos algunos minuticos bueno yo creo que como un minutico pero sí tener muy presente entonces yo creo que sería ser reiterativos entonces usted nos hablaba de no hay intención de muerte y cómo pasamos de la calma a la culpa yo sí quiero agregar una cosita en este último minutico y es que todos seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos cuando nosotros enseñamos a los chiquitos cómo manejan las emociones el aprendizaje se logra por algo también que se llama este aprendizaje por 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 modelación o por el ejemplo que yo doy entonces si yo cuando estoy en un trancón estoy desesperado y golpeo el carro y digo palabras qué voy a esperar que mi hijo haga a los 14 años cuando tiene una situación entonces casi que este mensaje y la reflexión es hey yo como adulto cómo enseño que mi hijo maneje las emociones yo le enseño qué hacer cuando está ansioso o yo llego y si no está el almuerzo en la casa estoy mal geniado si no ha empezado el programa entonces me desespero eso es lo realmente importante porque ahí es donde vamos a prevenir y a favorecer que seamos una cultura más regulada emocionalmente y con mayores habilidades que sepamos que no sólo lo transmitimos a partir del regaño o del sermón religioso o de la o simplemente eso no se dice en esta casa sino también del ejemplo de cómo manejo yo las emociones niños ven niños hacen y no crean que para Andrés o para mí que nosotros aquí somos perfectos y que manejamos las emociones perfectamente pero sí tratamos todos los días de traerles a una persona que les pueda ayudar por eso tuvimos a Cristian Vargas psiquiatra profesor de la universidad de la facultad de medicina de la universidad de Antioquia Cristian muchísimas gracias por paribolear con nosotros muchas gracias a ustedes y los felicito por haber tocado este tema porque normalmente no lo habla la gente y la gente lo sufre solitos en su caso Cristian y le agradecemos también a los televidentes por esas llamadas que hicieron ya saben aquí estamos en Pariboleando con vos todas las tardes para que nos llamen 268-6033 pero por hoy nos despedimos aquí en Pariboleando con vos por Telemedellín siempre con vos sub indo by broth3rmax Chau.